Madre mía, madre mía, madre mía. La que casi liamos hermanos en este capítulo porque digo, ahora es el líder de gimnasio el tercero, no? Es tía Smile. Vamos a mirar a qué nivel está el líder. En efecto, chavales, el líder de gimnasio está a nivel 31. Yo pensando, ¿la liaremos? Sí, casi, casi. Menos mal que lo he mirado porque ahora tenemos que quitar a Pablo y a Nabo. Por cierto, bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque, yo soy Ekoken y vamos a darle caña. Vamos a quitar a Pablo y a Nabo porque no quiero que se extra leveleen, ahora hay combate con el Tingle, creo que hay más combates de ruta y esto puede significar que suban al 31 y en el gimnasio al 32. No queremos eso, así que let's go. Lo primero que voy a quitar es a Ezequiel porque Ezequiel está bastante tocado. Metemos a Moya que principalmente se quedó fuera en el último gimnasio y no me gustaría que se quedara fuera en este. Voy a meter al aprendiz, voy a meter al aprendiz, quitamos a Pablo y la pregunta es si quitamos a Nabo también. Yo creo que no hace falta porque Nabo está todavía lejos del 31 y yo creo que nos puede servir, así que let's go. ¡Hola! ¡Qué pacha! Oye colega, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú estás suscrito al can... Sí, sí, estoy suscrito porque me regalaron una suscripción. Si tú no estás suscrito, vete al canal de Narachan corriendo, al menos a seguirla en Twitch porque hagamos un trato, si te ganamos te suscribes y si no, también. ¡Vamos! ¡Madre mía, es tanto locos! ¡Ey, Eka! ¿Qué pasa, Javix, compañero? ¿Y estos quiénes son tus fans? Mírate, igualita que Folagor. Bueno, sí, sí. Tengo fans como Folagor. Bueno, ni de coña, ni de coña. ¡A luchar! ¡Vamos allá! ¿Estás preparada? ¡Claro que sí, compañero! Vamos a hacer combate doble, pero claro, yo sacaré solo uno, ¿no? ¿No? ¿Dos? ¿Intuyo? Vamos allá. Primer combate del día, combate contra el Team Jail, el club de fans de Narachan, que es la puta ama, por favor, id a seguirla. ¡Wartortle! ¡Wartortle! ¡Forma galar de Wartortle! Este era tierra, ¿no? Si no me equivoco. Y Sandlash, ok. Aquí lo hemos sacado. Vale, 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 vale. Esto es bien, esto es bien. Wartortle era tierra, agua. Con Crown tenemos cosillas. Tenemos Rayo Burbuja, por ejemplo, para este Wartortle. Vamos a ir atacando al que está a más nivel. ¡Disfútalo, hermano! ¡Apagapam! ¡Uf, qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Neblina! ¿Eso para qué era? No me acuerdo, tío. ¡No me acuerdo qué era eso! No me acuerdo. Arenas ardientes. ¡Oh, mamá! ¡Oh, nido! ¡Oh, oh! ¿Focusash? ¡Quemado! Me hace eso a mí y me pega un tiro. Y encima falla el doble patada. Espectacular. ¡Espectacular! Me hace eso a mí y me pega un maldito tiro. ¡Luxio, coño! ¿Qué pasa, hermano? Capturamos un Luxio nosotros que no se llamaba Luxio, se llamaba... no me acuerdo. Pero murió en terreno de sufrimientos en el gimnasio. Voy a ir con Drago Aliento a ver si lo paralizamos, ¿vale? No es por stab, la verdad. ¡Chispa! Aclárate, Luxio. Tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido. ¡Drago Aliento! ¡Vamos, Crown! ¡Paralízame a ese Warthortel! ¡Estaría muy fresco! ¡No! Rizo defensa de Sandlass. ¡Uh! Vamos a tener que pegarle con... no tengo nada de fuego. ¿No? Creo que no. Arenas ardientes. ¡Ok! 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 ¡No te quemes! ¡Ay, le he mao! ¡Ay, le he mao! ¿Cómo pega ese Warthortel? ¿Cómo pega ese Warthortel, chicos? Vamos con Eric. ¡Paso de líos! ¡Casi muere nuestro Horsey! No quiero que muera Horsey ni de lejos. ¡Vamos, Eric! ¡Tú puedes! He metido al aprendiz. También podría haber sacado al aprendiz, la verdad. ¡Chispa! Claro, es que a Warthortel no le vas a hacer chispa, desde luego. Y lo paraliza. Arenas ardientes. Vea por Luxio. No, va por mí, ¿vale? Lo aguantas como un campeón. ¡Como un champion, Eric! Con el pechote, claro que sí. Y Sandla se paraliza. Estupendo. Voy a tirar directamente de Mega Agotar. Nos quitamos al Warthortel sin más dilatación. Carga. Bueno. ¿Puedes servir para adelante? ¿Puedes servir? ¿Puedes servir? Te lo compro. Aunque si solo tienes chispa, entonces no. Ahí estamos. Mega Agotamos al Warthortel. Que no me queme, por favor. Y... Y ya estaría. Por cierto, estoy teniendo problemas con el micro. No sé qué está pasando, pero el micro de vez en cuando como que me coge diferente la voz o algo así. Y no me mola nada. Intentaré controlarlo. Ghost al 29. Vale. De momento vamos bien. Adaptación. Ghost. ¡Ah, no! ¡Eric! ¡Eric aprende adaptación! Eh... No, no, pasa. Esto es una puta basura. Hasta luego. Que te lo comas. Bueno, por cierto. No puede subir más de nivel... Eric. Bueno, sí puede. Por supuesto que puede. Pero no queremos, ¿no? Clefairy. Clefairy tiene compiescolta. Y eso hace que ese Sandla sea más difícil de matar. Voy a hacer... Voy a hacer desarme al Sandla. Yo creo que le puedo quitar su subidita. Y a ver qué hace Clefairy. Desarme. Cuidado porque el tipo Hada es muy eficaz. Le quitamos DT-15. DT-15. Metrónomo. Oh, 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 oh. It was at this moment he knew he fucked up. Oh. No. Eh... Que no vaya por mí. 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 Es doble. Esto es increíble. Esto es increíble. Pensaba que me mataba. Pensaba que me mataba. Lo juro, eh. Arañazo. Menos mal que era un Clefairy, tío. Menos mal que era un Clefairy. Luxio rugido. Ok. ¿Y quién entra? Togetic. LOL. Hola, Togetic. Bienvenido. Pues podemos cambiar aquí a este porque Togetic... Bueno, Togetic no es que tenga nada del otro mundo. Vamos con Moya. No es que tenga tampoco nada para pegarle, pero bueno. Ostras. Qué canteo, eh. Qué canteo esa autodestrucción, loco. Yo pensaba que perdíamos. Ahí está la chispa que le hace bastante pupa a Togetic. Ya se encarga Luxio. Y lo paraliza también. Venga, dale caña. Poder pasado. Bien, bien, bien. Lo aguantamos. Con el Nepe. Perfecto. Podemos tirar refuerzo incluso. Bueno, es que como haga el imbécil... Paso de rayarme. Aquacola. Chispa. Vale, bueno, ya está. Entonces lo revienta él. El refuerzo no hacía falta, así que era absurdo. Igual se le ocurre tirar carga y encima no lo matamos este turno. Y sería lamentable. Ghost sube al 30. Cuidado, chicos. Es que no me río nada de que como nos pasemos al nivel 31... A ver, el 31 todavía sigue valiendo. El 31 sigue valiendo. Pero el 32 ya es F. Aquacola. Y ya nos pasó. Ya nos pasó. En el último gimnasio. El hecho de... Quedarnos al nivel y superarlo con los súbditos. No quiero eso. Luxio, deja de hacer el canelo. Deja de hacer el retramongo. Arañazo a por mí. Pechote. Pechote. Ya está. Que sepas que no pensamos suscribiros a tu canal. Pero bueno, compañero, suscríbete. Esta es gratis, tío. Es gratis. Hemos perdido. Ahora seremos vuestros haters. Muy mal. Muy mal. Bien hecho, Eka. No esperaba menos de mi rival. En fin. ¿Dónde se habrá metido Tia Smile? Debe estar haciendo alguna comisión. Sí. Sí. Por cierto. Tia Smile hace comisiones. Este layout es suyo. La intro es suya. Todo es suyo. Ese es el puto amo. Ir a pedirle cosillas, hombre. Lo bueno de tener buenos Pokémon leveleados es que tenemos variedad para ir cambiando, para ir sumando y para ir jugando con ello. ¡Oh! Que lo puedo esquivar. El puto amo. El putito amo. Perfecto. Perfecto. ¿Esto qué es? Bucle arena. Bueno. Podría ser mejor, desde luego. A ver. Gírate. 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 Perfecto. ¡Buah! De low cost. ¡De low cost! ¡Tia Smile! Ahí está, Tia Smile. ¡Qué pedazo logo, eh! Me cago en ese apito de pato. Os agradezco que me hayáis ayudado en mi entrenamiento, Tingel, pero no me puedo tolerar el carcol. Perdón. ¿Es ruta nueva? Vale. Vale. Sí, sí, sí. Es ruta nueva, hermanos. Y como es ruta nueva, se viene doble captura. Hay abras, tío. Hay Clefa. Hay Japini. Hay auroros. Madre mía, chicos. Madre mía. Va a estar guapísimo. Me voy a poner la... Me voy a poner la mascarilla. Mascarilla. La mascarilla. Por cierto, os gusta mi sudadera. Está guapa, eh. Es así un poco níquido. Un poco baby. Pero es lo que hay. Venga, va. Mascarilla. Y let's freaking go. Vale. A ver qué nos encontramos, chicos. Oigo cositas. Oigo cositas. ¡Oh! ¿Primer Pokémon de la ruta? ¡Abra! ¡Buenísima! ¡Buenarda! ¡Buenarda este Abra, chicos! Me parece un Pokémonazo de locos. De hecho, me voy a poner esto otra vez. Ahí está. Pero cuidado que tiene teletransporte. Hay que capturarlo a la primera, ¿no? Bueno. Igual no tiene teletransporte, pero creo que sí. O sea, yo no he cambiado los ataques, así que... Ocasobol es de noche. Es de noche. Vamos a tirar Ocasobol. Sería un lolazo increíble. Va. Va. ¡Cápturate, Abra! ¡Cápturate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Praka, praka! ¡Praka, paka, paka, pa! ¡Praka, pa! ¡Perfecto, leco! ¡Perfecto, leco! Y Kraon sube. Es que Kraon es un dios. Pues no quedaba tanto para el líder de gimnasio, ¿no? Hombre, claro que le pongo mote, compañero. Lo tengo aquí preparado. Y el mote se lo va a llevar... ¡Praka, pa, 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 pa! ¡Steve! ¿Steve? ¿Steve no fue ya un Abra? Me suena, ¿eh? Aunque no lo sé. ¡Steve! Enhorabuena, eres un Abrita. Puede ser fresco. No para... Lo voy a enviar al PC, por supuesto. No para el gimnasio. Pero podría ser para otra cosa. ¡Oh, Aurorus! A ver, Aurorus hubiera sido una mierda. ¡Oh! ¡Cofagrigus! ¡Cofagrigus hubiera molado! ¡Súper bolas! Ahora me das súper bolas. La madre que te marío. Vale. Ahora quiero un encuentro de esos de exclamación. Aquí, 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 aquí. ¡Primer Pokémon de la ruta! ¡En segundo! ¡Aaah! ¡Cutifly! A ver. A ver, escúchame. Escúchame. No es malo, Cutifly, ¿vale? No es malo, Cutifly. Pero tampoco es una locura. Está dormido. ¿O qué vale? Está dormido. No le despertéis, ¿eh? Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Perfecto! ¡Perfecto! No lo hemos despertado y se ha atrapado. ¡Estupendo! ¡Ya está! ¡Ahora ya podemos gritar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a este canal! Que subo Pokémon y alguna cosa más. Vale. ¿Quieres poner un mote a Cutifly? Sí, claro, por supuesto. ¡Mote! ¡Niko! ¡Niko Crazy! ¡Niko, hermano! ¡Mote! De un Cutifly. Que no está mal, ¿eh? Cutifly puede llegar a ser interesante. No sé qué pasa con los Pokémon tipo Ada, la verdad. Lo enviamos al PC. Y ya veremos si lo usamos o no lo usamos. ¿Qué más podía haber salido, tío? ¡Vete a tomar por culo! Puto Skorupi. Ojalá. Ojalá lo hubiera... ¡Uy! Es que guay, Skorupi, tío. Buenísimo. Buen Ardo. Drapion. Vamos al hotel. Hotel Budeu. Vamos a ver qué nos cuentan aquí. Hay que ir a la habitación, supongo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Larita! ¿Qué pasa, Larita? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, Eka! ¿Qué tal va todo? Te veo bastante cansado. ¿Cansado? Cansada será, ¿no? O sea, bueno, no sé. Dándole duro al temí hasta la... Ojito, ¿eh? Ojito, Lara, ¿eh? Pa' directa, ¿eh? ¡Hostia! Pues no te vayas... Quiero comprobar si soy capaz de ganar... Vale, 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 ya está. Ya está, ya está. Me ha dado un microinfarto. Digo, no te vayas todavía que vamos a darle más al tema aún. Por favor, Lara-chan, que... Bueno, no sé. De acuerdo, de acuerdo. ¡Ay, mierda, es combate! ¡Es combate! No te creo. No he curado. No he curado. ¿Qué tienes? Lara-chan, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Seis Pokémon. Bueno, Aaron y Magne-Might, vale. Magne-Might no me gusta. Pero Aaron te lo puedo comprar. Moya, ok. Cuando pierdo me subo por las paredes. Pero bueno, eso no va a ocurrir ni de coña. Grande, Larita ahí con sus palabras. Da igual. Pues Crown se tiene que ir aquí echando leches. Para mí entra... ¡Uh! Octavio. Octavio, Octavio. Necesito el tipo tierra. Y aquí voy con Aquacola a por Aaron. Vamos. Magne-Might, por favor, ve a por... A por el... El Horsea. Te lo agradecería muchísimo. Necesito protección, chicos. Necesito protección, definitivamente. Dime que has ido a por el Chirrido. ¡Uh! Esto es competitivo. Esto es competitivo, hermanos. No me gusta. Disparo lodo. Adiós, Magne-Might. Aquacola. Adiós, Aaron. Dime que los matas a los dos. Disparo lodo. Pa' tu casa. Hombre. Por cuatro. Disfrútalo. Y lo malo es que Aaron, al haberme bajado el ataque, la defensa a menos dos. Ojo, ojito, ¿eh? Ojaldre. Aquacola. Vale, ¿lo matas? ¿De un hit? Sí, no. No. No lo matas. Golpe cabeza. Aguántalo. Aguántalo, Mollita. Ah, vale, Octavio. Perfecto. Gloom. Vete pa' tu casa, Larita, que tienes todos los Pokémon que me conté, ¿eh? Me cago en San Pito Pato. Pues quitamos a Octavio, claro. Vamos a meter a... Al Aprendiz. No, a Ghost. Perfecto, Ghost aquí. Y Aquacola a Aaron. Pero cuidado con Gloom, ¿eh? A ver, si me hace algo de planta es retrasado, porque tengo Herribívoro. Aunque él no lo sabe. Él puede pensar, no, ese es potencia, seguro. Aquacola, vamos, no lo falla. Revienta al Aaron. Y ese Gloom, cuidadito, ¿eh? A ver, si tira veneno, que sería absurdo. Octavio sube al 28. Grande Octavio, poderoso, maravilloso. Giga drenado. Uh, perfecto. Ya sabía yo, tío. Tenía que ir con planta, no podía ir con veneno. Ahora el tema es... ¿Vas a ir con veneno? ¿Vas a ir con puto veneno? Bueno, es que hay otro de veneno. Lara, ¿pero tú qué pasa? ¿Te has convertido en la número uno de competitivo o qué es esto? Voy a hacer aire afilado. Esto me lo tengo que jugar. No me queda otra. Y refuerzo. Me la juego, chicos. Dos hadas contra dos venenos. Con dos cojones. Vamos allá. Es aire afilado. Ahí está. Un critiquito. ¿A qué es suyo? ¿A qué ha sido él? ¿A qué me he rayado por un momento? Me ha petado la cabeza. Aire afilado. Vamos, vamos, vamos. No lo mata. ¿Cómo puede no matarlo el Gloom? Paralizador. Vale, vale, vale. El River de Moya. En el pechito. En el pechito, Moya. Vale, pues voy a cambiar aquí. Es que se ha ido afilado, ojito, eh. Como sea crítico, nos vamos a la putita. Voy a ir con Octavio. Y me voy a quitar a Gloom. No, 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 no. Error, error. Voy a ir con Luismi. Y me voy a quitar a Golbat. Con Aquacola. Ahí está. Yo creo que es esta la buena. Vamos allá. Cuidado que igual hay que usar pociones. Este combate está jodido, ¿no? Lo siguiente. Aire afilado otra vez, ¿vale? No más crítico. Aguántalo con el nepe. Bim, 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 bim. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Aquacola. Nos quitamos al Golbat. ¡No! Paralizador. Es vivo lo de Moya. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace la IA de este juego? Eh... Hidropulso. No. Cuerpo pesado al Gloom. Yo creo que lo mato. Y yo creo que Aquacola al Golbat. Va a ser más rápido. Por mí, venía. No. ¡Dos peces! ¡Dos peces! ¡Dos peces! ¡Es Dios! ¡Es Dios, Moya! ¡Es Dios! ¡Es puto Dios! No te creo, tío. No te puto creo. ¿Aquahar o quién? ¿Moya, mis cojones? Venga. ¡Venga! ¡Para tu casa, Aquahar, hermano! ¡Para tu casa! Y absor... ¡Uh! 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 Venga, el arraigo. Disfrútalo, fruta. A su refuerza mola porque baja el ataque del rival. Aquacola. No lo falles. Perfecto. ¿Tenemos un Dios entre nosotros? Bueno, ya lo sabíamos, ¿eh? Ya lo sabíamos. Moya había sido Dios ya desde antes. Desde mucho antes. ¡Ghost! Sube el 31. Ghost no puede subir más. Ghost no se puede... Tranquil. Tranquilos. ¡Hakamó! Y me lo saca ahora el cerdo. Vale. Vale, vale, vale. Calma, 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 calma. Luismi va a salir a por Tranquil. Y aquí voy a gastar una poción. Porque la mejor manera de matar a ese bicho es con Hada. Y el único que tiene Hada aquí es... Bueno, fuerte es Moya que está con el ataque. Vamos a tirar una superpoción. Me la suda. Me sobran. Ahí está. Ha sobrevivido. Se merece seguir en el combate y ganarlo. Así que el cuerpo pesado debería matar a ese Tranquil. Ahí está. Vamos. Joder, muy rápido. Nuestro bichito, ¿no? Es muy rápido y muy efectivo. ¿Cómo pega ese cuerpo pesado, chicos? Pega de low cost. Y... Y ahí que nos lo llamo. Vale, Craun al 28. Estupendo. Cuidadito. Un golpe de cabeza. Uf. Claro, es que encima me había bajado en la defensa a la mitad. Estaba con un chirrido, ¿sabes? Hidropulso. Y bolsa no. Bolsa no. Ya es suficiente. Ya te he curado suficiente. Cara Antoña. Explota ese Hakamó. O sea, explota. Hidropulso es más... Es más rápido el Luismi. El maldito Luismi. Que... Vale. Cara susto. Ya está. GG. Esto tiene que ser GG. No me jodas. Si no es GG, me pego un tiraco. Cara Antoña. Vale, perfecto. ¡Victoria! Chicos, mañana... Bueno, mañana. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? El siguiente episodio y voy a subir el 31. Madre mía, Moya es un dios. Lara, ganarme a mí tiene bastante mérito. Desde luego. Desde luego. Moya ha tenido un microinfarto. Pero un infartito. En fin, me voy a sobar que mañana quiero estar a tope. Vale, gracias. Hasta luego, Morpeco. Morpeco, Larita. Ha sido tenso, ¿eh? Ha sido tenso, ¿eh? Mañana, el siguiente capítulo. Gimnasio. Contra el poderoso. De Tia Smile. A la mañana siguiente. ¿Qué pasó? Hola, Larita. ¿Qué tal has descansado? Buena, Seca. Bienvenida. ¿Qué pasa ahora? A tu amiguito le ha faltado tiempo para pirarse a grabar el siguiente vídeo. Ah, a Havix, dices. Me ha dicho que la comisión de Tia Smile le ha ayudado a preparar su serie o algo así. Siempre. Bueno, siempre no. Es verdad. Últimamente hace sus cositas. El campeón. Toma su tarjeta para pedirle una. Ah, mira, mira. Mira, para pedirle una comisión. Pues mira, para la siguiente serie. Ya veremos. Ya que estamos, toma esto también. Por el combatazo de ayer. Dos anti-quemar. Mira, me llegas a quemar. ¿Algún Pokémon? Bueno, ahí a Moya con dos PS y me quiero pegar un tirito. Chicos, mañana medalla de Tia Smile. Espero que quede guapísimo. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. ¡Vejece lo que! ¡Chao! 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 ¡Chao!